Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Coqui Salazar y creo que en los próximos minutos quiero aportar algo para ayudar a toda la gente que está sufriendo en estos momentos del COVID. Sinceramente es lamentable lo que está pasando a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Porque es una pandemia. Bueno, lo que voy a aportar no es mucho, pero si me toman en cuenta y me escuchan, me escuchan por favor. Va a ser de mucha ayuda para la salud de la gente que está con este virus. Hasta el momento dicen que van a buscar la vacuna porque la vacuna es la única solución. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿la influenza tiene su vacuna? ¿La gripe? ¿No han encontrado vacuna contra la gripe? Los índices de enfermos son altos en lo que es la influenza, la gripe, sobre todo la diabetes, ¿no? Es la enfermedad más peligrosa del mundo. Por eso la mayoría de los gorditos tienen diabetes y son propensos a esa moritis, ¿no? La mayoría de los gorditos, y eso lo dicen hace tiempo. Bueno, vamos de frente al grano. No vamos a meter tantas cosas, solamente de frente al grano. Amigo, siempre lo digo yo cuando hago mi programa. Usted es lo que come. Escúchame, usted es lo que come. Cuando un paciente llega al hospital, de repente te dan tu dieta, ¿no? Una dieta sana, una comida más sana, te dan carne, toma tus sopas, te dan fideos a veces. Bueno, yo no recomiendo nada de eso. Nada de eso. A mí me ha dado resultado. Yo no estaba con COVID, pero sí otra persona, un familiar, mi hermano. Y lo hemos curado, ¿no? Bueno, hemos levantado su sistema inmunológico porque estaba ya hasta las patas. Las pitas lo estaban botando, nadie quería atenderlo. Se ponía inyección, pastillas todos los días, pastillas, inyecciones. Y cada vez que... Pero el problema era que él tomaba sus pastillas, se ponía inyección. Y a él, él comía normal, su desayuno, almuerzo y cena. Vale decirse, a usted le dicen que hay una planta que es maravillosa. A usted le dicen que esa planta es lo máximo o una medicina que es lo máximo. De nada sirve que esa medicina haga su trabajo si usted sigue comiendo comida agresiva. Es por eso que yo lo que recomiendo para que la gente, no solamente del COVID, de todas las enfermedades, y no lo digo yo, hace más de 5.000 años antes de Jesús, estaba un... Ahora la medicina lo llaman muchos, que es hipócrates. Y él dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Ahora yo le pregunto a ustedes, sobre todo a los que están enfermos. ¿Tu medicina es tu alimento? ¿Lo que tú comes te está curando? No, al contrario. Hay mucha gente, no solamente los que están en los hospitales, que están comiendo, por no decir basura, gente que está mal o tiene síntomas de estar mal, y le siguen dando su sopita de dieta, su sopita con guión para bajar el resto. Lo puede bajar, atenuar, calmar, pero no le va a curar. Hay mucha, muchas tradiciones, ¿no? De la receta de la abuelita, las hierbitas, nada, ni un tipo de alimento. Escúchelo, me lo voy a decir, un tipo de alimento. Va a funcionar si usted sigue comiendo comida agresiva, ni medicamentos. Porque mira que usted, digamos, va a tomar la hierba, o va a hacer una infusión. Se limpia por un poquito y sigue comiendo, digamos, su gaseosa, su pollo bróster, su galleta, su segundo. Lamentablemente estamos en un país donde la comida es la más rica del mundo. Bueno, vamos con la receta. A todas las personas que están mal, que están enfermos, no solamente del COVID, estoy diciendo, sino de muchas enfermedades. Y no lo digo yo, ustedes lo pueden investigar en miles de libros, en universidades. Lamentablemente en las universidades, en las que se estudian medicina, allí preguntaba a muchos médicos, doctores, sobre Otto Warburg. Y no lo conocen, me dicen, ¿quién es Otto Warburg? No lo conocen. Otto Warburg es un alemán que llegó a ganar dos premios Nobel. Porque él descubrió que en un cuerpo oxigenado no existen ningún tipo de enfermedades. Recuerden que todos los patógenos viven, pues, en sitios donde no hay oxígeno. Y justamente cuando nos ponemos la mascarilla creamos la hipoxia y eso también es algo malo, ¿no? Un perjudicial para generar oxígeno en nuestro cuerpo. Así que lo que tratamos de buscar es lo que justamente consiguió el doctor Otto Warburg, que no le conviene a la Organización Mundial de la Salud. ¿Usted sabe cuál es el símbolo de la Organización Mundial de la Salud? Es una espada y una serpiente. ¿Qué miércoles hace una serpiente gobernando al mundo? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Los protocolos y todo, ¿quién da? La serpiente. Bien. La Organización Mundial de la Salud. Ahora. Yo, como muchas personas que tratan de ayudar a la gente, queremos ayudar sin interés. Yo no cobro nada, ¿no? Yo ya ayudé ya en muchas oportunidades, ayudé a muchas personas, pero la gente, te digo la verdad, la verdad, la gente no te hace caso. La gente dice, ¿tú me vas a prohibir un pollito de la brasa? ¿Me vas a prohibir una cascachina? ¿Me vas a prohibir mi cevichito? ¿Me vas a prohibir mi pan con chicharrón? No, compadre, ahí no más. Yo prefiero morirme de algo, pero no me vas a prohibir eso. Eso es lo que dice la gente. Y justamente eso es lo que está matando a la gente. La comida agresiva. A la gente que está enferma, la gente que está enferma, yo sé que son muchos que están enfermos y están desesionados en su casa. Ya la medicina no hace nada, ni la natural, ni el chamán, nada, hace nada. Porque recuerden que los chamanes, los que piden, sus hierbas, estos son testafadores. Los que venden productos naturales, Malay, Bionaturista, Fitosana, ellos te venden, ¿no? Ellos en un momento te dicen, ¿sabes qué? No comas esto. Ellos no dicen nada, ellos te venden, no vas, es un negocio de ellos vender. A ellos le recomienda que tú sigas comiendo comida agresiva para que sigas a comprarle más cosas, más productos. Es un negocio. Es una mafia, una mafia de la medicina que es el demonio en persona, la medicina. Y los naturalistas, los naturales también, porque vienen comida natural, ¿no? Es la misma cosa. Ahora, para poder curarse las enfermedades es muy difícil, muy difícil. Pero también no es imposible. Solamente atención, chicos y chicas que me están escuchando. No comer nada agresivo, en primer lugar. ¿A qué llamo yo agresivo? No lo digo yo, lo dicen los doctores. Entonces, harina, sal, azúcar, grasa, grasas saturadas. Bueno, y tantas comidas que son derivadas de ahí, ¿no? ¿Qué comer para estar bien? Porque si yo no como carne, yo no como carne. La gente me dice, no, el ser humano no puede vivir. Yo tengo ya años sin comer carne. Y estoy bien, me siento feliz, me siento bien. Nada que la vitamina B12, que los omegas. No, 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 nada. Vamos a dar la receta de las mejores vitaminas que se encuentran en muchas plantas. Pero ojo, son extractos que ustedes tienen que preparar en su casa. Extractos. Pero ahora usted toma su extracto y en la noche está comiendo su segundito. Por ahí un pollito, por ahí su papita frita. De nada sirve, de nada sirve que consuma su extracto. Si usted va a seguir comiendo comida agresiva, por favor, escúchame. Es muy difícil, pero no es imposible. Tomarse un extracto en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso es difícil. Usted va a entrar en una depresión, ¿no? Al dejar de comer, digamos, su pollito, su carne, su arroz. Y eso a veces causa, esa depresión causa que la gente a veces se enferme también, ¿no? Hasta se desmayan. Muchas personas van a no comer la comida agresiva porque el cuerpo está acostumbrado. Los patógenos están acostumbrados a que entre el azúcar, el azúcar, entre la harina, entre la carne. Ellos comen eso. Lo que usted come, ellos lo comen. Ellos se alimentan. Pero si usted deja de comer las comidas agresivas, ellos se dividitan. Y nuestro sistema inmunológico despierta, levanta. Y al levantarse, usted va a despertar. Pero, ojo, esto no es un día, dos días. Estos son varios días, semanas, meses, hasta años, si quisiste, los que tienen diabetes. Si ustedes hacen un cambio de vida. Porque esto es lo que se trata, es hacer un cambio de vida. Usted ya no es la persona que era antes. Si digamos usted, que está diabético y está propenso, pues a un COVID, se lo lleva al toque, ¿no? A los diabéticos, se lo están llevando a la mayoría de los diabéticos, a la gente que tiene otras enfermedades. Porque la gente no muere de COVID, muere de otras enfermedades. Entonces, bueno, son muy pocos los que mueren de COVID. Muy pocos, se ha demostrado científicamente. Pero te jala a otras enfermedades. Por eso la mayoría de los diabéticos están pedidos, ¿no? Entonces, para poder limpiar tu sangre, el cuerpo es el mejor doctor del ser humano. El cuerpo. Por eso cuando uno está enfermo, uno no quiere comer porque el cuerpo mismo lo pide. Y si uno tiene una fiebre, es porque el mismo cuerpo, a través de la mitocondra, se está creando el calor para matar esa infección que uno tiene en el cuerpo. La cantidad de infecciones que tenemos por todas partes del cuerpo. También muchas grasas, muchos carbohidratos negativos, muchas grasas saturadas. Por eso, la idea, atención, señor, señora, si usted me está escuchando. La idea es tomar su extracto en la mañana, tarde y noche. El extracto, apunte, 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 apunte. El extracto contiene api, perros, consigue perros. No hay alfalfa, mete la alfalfa, señor. Tiene bastante hierro, magnesio, pobrecinas. Tiene todo lo mineral, son puros electrolitos. Metele la famosa remolacha, como ese... La betarraga, ¿no? Que tenga ese importante, la betarraga. Eh, manzana, manzana. No sé qué tendrá la manzana, es una maravilla la manzana. Ah, si usted supiera la propiedad que tiene la manzana. Para que no sea tan amargo, tan feíto, piña. La piña tiene muy buena, muy buena, piña. Por ahí metele un trocito de ajo picado para no amalar la licuadora. Quión también, otra pedacita de guión. Y puede meterle pepinillo también, pepinillo para darle más, eh... Más líquido, ¿no? Y si usted desea perejil y culano. No es un ceviche, por su caso. Bueno. Ese extracto, usted tome en la mañana, en la tarde y en la noche. Tome su vasazo. Vasazo. Ahora, usted tiene, digamos, tiene hambre. Dice, no, ya tomé mi extracto, pero yo soy gordito, yo como bastante. Ahora quiero mi segundo, créeme a mi segundo. Con bastante arroz. Bueno, su veneno, en otras palabras. Trate de engañar a esa comida con su vaso de agua. Tenga un vaso de agua. Pero no cualquier agua. Es un agua que... Hay varios tipos de agua que son maravillosas. Uno puede ser el agua hervida. Usted hace un agua hervida, le puede poner cascadita de piña. ¿No? O cualquier hervita le puede poner. Pero desde el momento que usted hirvió el agua, usted ha matado los micronutrientes que tiene el agua. Usted ha evaporado el oxígeno, ¿ok? Hidrógeno. Ese agua no tiene mucha validez. No tiene oxígeno, porque lo que queremos en el cuerpo es oxígeno. Entonces, agarre su agua con dos cargas en PSA, como moliente, para que el oxígeno entre al agua. Y lo que quiere su cuerpo, lo que quiere su cuerpo es el oxígeno, que es importante. Como hablamos del doctor Dr. Barroo, lo importante es que es el oxígeno en la célula, ¿no? ¿No? Ok. Que vence el frío, el calor. Hasta ahí le ponen el tipo de venenos en el cuerpo y no le pasa nada. Solamente con la técnica de respirar. Se olvidó el monte Everest, ¿no? El monte Everest, el Himalaya, el monte más alto del mundo. Con chorro y con unos chicos que son sus alumnos y hay cámaras, filmaciones. Mira, con la respiración nomás se te basta el frío, frío, calor, hambre. La respiración. ¿Qué tiene la respiración? ¿Qué maravilla tiene la respiración? Eso no te lo han hablado los doctores, ni naturistas, ni nada, ni chamanes. La respiración es el oxígeno que necesitan nuestros pulmones, nuestras células, nuestro cuerpo, nuestra sangre. Necesita oxígeno. Y al tomar el aire, pero hay que tomarlo con cariño, pues con amor, ¿no? Usted lo toma con amor, con conciencia y va a ser un efecto maravilloso. No es decir, ¡ay, por Diosito, que me va bien! No, no, no. Acá estamos hablando de cosas que usted mismo lo va a hacer. Respire 30 veces. Cuando llega al número 30, respira con fuerza, respira todo el aire, no botes el aire, haz presión en la barriga, no subes el pecho, presión en el pecho y presión en la cabeza. Y lo botas lentamente. Eso equivale a cantidad de comidas. Esa respiración es importante que lo hagan en la mañana, en la tarde y en la noche. Si usted no puede dormir, sufre de insomnio, haga esa respiración y va a dormir como un bebé. Por eso, les pido que investiguen sobre la respiración y el baño de sol. ¡Wow! La ciencia dice que el sol tiene vitamina D, ¿no? La vitamina D. Pero si supieran, el sol te da todas las vitaminas. Todas, todas. Es una maravilla. Es una maravilla. Por eso que, si hay, bueno, lamentablemente no hay sol en algunas partes, pero si te vayan a su sitio y tomen sol, su baño de sol, que es una maravilla. Es una maravilla. Tomen bastante agua, bastante agua, por lo menos unos 5 litros de agua. ¡No, tengo agua! Esa es la ciencia. No, dos litros, nada más. La gente no toma ni dos litros, ni un litro de agua. La gente toma gaseosa, toma su reflejo con bastante azúcar. Eso no es bueno, señor. Está ensuciando su sangre. Por eso que hay cantidad de diabéticos. Porque todo lo ven azúcar. Acostúmese a tomar agua sin azúcar. Su cuerpo se va a adaptar. Y usted, de un momento a otro, le va a encantar el agua sin azúcar. A usted no le va a parecer feo. Y sobre todo, tomando conciencia de que, bien para la salud, pues lo va a tomar rico. Y si es un agua solarizada, eso es el agua más rico del mundo. Mira lo que le estoy aconsejando. Respiración. Sol. ¿Cuánto te cuesta la respiración? ¿Cuánto te cuesta la respiración? Nada. ¿El respirar? ¿Vas a pagar por respirar? Nada. ¿El sol? ¿Vas a pagar a Dios para que te ilumine? No. ¿El sol viene? Solamente míralo con amor nada más al sol. No como los hijas que alababan, ¿no? Alababan el sol, el Dios. No, no, no. Solamente míralo con amor nada más. Porque el nivel de vibración, de amor, somos todos héteros. Somos iguales. Somos energía. O sea, hay que verlo con amor al sol. No, a todas las cosas. A tu semejante. Generar a nuestros animales, a nuestros vecinos. Ser buena gente. Yo creo que de una u otra manera esta pandemia está logrando que la gente cambie. Que tome conciencia. Que sean mejores personas. Y que también la gente empiece a curar su cuerpo. Que es importante. Ahora la gente dirá, oye, este qué aburrido. Y yo voy a comer todos los días extracto. Y qué con mi pan con queso, pan con huevo. Milomito saltado. No, este está en la tontería. No le creo. Bueno, no me crean. Tampoco yo le pido que me crean, ¿no? Tampoco yo estoy curando nada. Solamente yo pongo ahí. Yo no le pido a nadie que me crean. Solamente pongo ahí la información. Ya ustedes investiguenlo. Y se van a dar cuenta. Cuando ustedes lleguen a investigar a fondo lo que yo les digo. De tomar extracto. De tomar bastante agua. De tomar sol. De tomar aire. De tomar agua. De hacer ejercicio. Hay que tratar de buscar la endorfina. Que es creado por la pituitaria. Una glándula cerebral. Que es la maravilla. Otros lo llaman la hormona de la felicidad. Y cómo se crea la endorfina. La endorfina creamos nosotros mismos. Nuestro mismo cuerpo. Que ya le dije que es el mejor doctor. Crea la endorfina. Y lo creamos a través del buen sentido del humor. Hay que estar alegres. Constantemente sonreír. Escuchar la buena música. No ver televisión basura. Que pasan. Ya vamos por tantos muertos. Por acá. Por allá. Esto es lo que a la gente le enferma más. Crea la paranoia. La psicosis. La gente se deprime más. Hay que tratar de salir. Respirar. Tomar aire. Como le dije. Si usted se va a un parquecito y toma el aire. Uf. Es maravilloso. Ahí haga su respiración. Así la gente leía que está loco. Que está soplando. No, no, no. Ellos no tienen ni idea de lo que se está haciendo. Así que yo pongo la información ahí. Ya pues usted lo investiga. Sí. Lo que yo tengo en mente es. Que muchas personas no lo van a hacer. Estoy convencido que no lo van a hacer. Y los que lo van a hacer. Los que van a tomar conciencia y van a hacer. Estoy convencido al 100% que se van a curar. Es difícil. Es muy difícil. Es hacer un cambio de vida. Es un sacrificio. Sí, pero el doctor me dijo que necesito la vitamina C. La vitamina D. La vitamina 12. La vitamina 17. Los carotenos. Los carbohidratos. Nuestros huesos están formados de todos los minerales. Y de nuestro hueso sale la sangre. De ahí es donde se crea la célula madre. La sangre. De los huesos. Y si son células con minerales. O sea, digamos, nuestros huesos son los minerales. ¿Y qué es lo que estamos consumiendo en los extractos? Son minerales. ¿Usted sabe lo que tiene la alfalfa? Una vez se hicieron una ridiculez en un dibujo de Popeye. Que Popeye salía de repente con su espinaca y tomaba y era fuerte, ¿no? Y después se estudiaron la espinaca y se dieron cuenta que no era para tanto, ¿no? O sea, esa es la máxima universal. Quiero que crea el sistema. Este sistema sinvergüenza, sistema iniquo. Que la verdad te ponen en la cara, ¿no? Tú no te vienes la verdad. Pero te lo ridiculizan de un dibujo o de una película para que la gente no crea. Lo que dice Popeye es verdad. Pero ojo, no es digamos de espinaca. Ese espinaca que a Popeye le ponía fuerte, brazos, todo, no es de espinaca. También está la espinaca. Pero de paso está el lapio, está la alfalfa, está el berros, el perejil, el bulandro, la manzana, el pepidillo, la piña, el guión, ajos, el extracto. Te das cuenta, la cantidad de vegetales que forman una cantidad de minerales, electrolitos, que llamamos electrolitos, que esos minerales son absorbidos por la célula. Y la célula como Popeye se despierta y empieza a botar todos los patógenos. Y tú lo ayudas, tú lo ayudas con bastante agua, bastante respiración, con bastante sentido de humor, alegría, amor. Ahora, si tú deseas comer, si estás con hambre, puedes comer. Pero, ojo, trate de comer ya comidita sin aceite, bueno, que la derecha lo hagan con agüita. Sobre todo menestras, una menestra. Pero un enfermo no, por favor, un enfermo no. Uno que ya está fregado, jodido ya, que lo está matando en el hospital, no, él no. A él sí hay que... ¿Por qué usted cree cuando le llevan a un enfermo al hospital, que ya no puede comer nada, le ponen suero? Porque al no comer en cinco días, seis días que está con suero, el cuerpo no ha comido basura. Disculpa que digo la comida basura. Y empieza el sistema inmunológico a despertarse. Solamente con los sueros se despierta. Y para el doctor es más fácil trabajar ya con un paciente que se ha mejorado. Más bien ahí en el hospital le dan su sopita, su gelatina, su... Un poquito lo contamina. Pero ya despertó por los sueros que tuvo. Al no comer, pues... Claro, en el hospital no te dan, pues no te exageran, no. En azúcar, no te dan ya tu carne, tú lo vamos a saltar, no te dan. Ya te dan algo más ligero. Pero lo importante... Ahí ustedes mismos, déjense cuenta. Lo importante que es no comer tanta comida agresiva. Y eso ayuda, pues, para que los doctores puedan curarte. Los doctores son una mala vida. Ellos han estudiado años y años y lo que hacen es bueno, ¿no? A mí lo que me da pena es que ellos no conocen a Otto Warburg. Porque si ellos conocieran a Otto Warburg, pues, curarían al toque de las enfermedades. Y se iría a la quibra a todas las farmacéuticas. Monsanto, Bayer. Todas esas empresas que dominan el mundo, ¿no? Todas esas mafias que crean enfermedades, crean medicinas para tener a la gente como una granja humana. Eso es lo más triste. Por eso que los doctores también están programados. Los doctores, ellos hacen todo lo posible para ayudar al ser humano. Pero ellos se forman de una coraza, así. Ellos no lo saben, ¿eh? Es lo más triste que ellos no lo saben. Se forman de una coraza que así una persona se está muriendo a ellos no les interesa. Ellos son bien duros, bien fríos. Es alguien que le está dominando a ellos. Alguien que le está manipulando, lo está duciendo. No sé, me pareciera, me pareciera. Por eso que ellos son muy fríos. Hay doctores que sí, de repente han empezado a usar la técnica de otro virus o de hipócrata y se han curado enfermedades. Hay doctores que han curado cáncer, han curado todas las enfermedades. Pero de un momento a otro el doctor se ha accidentado porque se le da televisión. No sé, se ha muerto, algo le ha pasado, ¿no? O sea, hay una mafia que se encarga de desaparecer, pues, a estos doctores que hacen un bien social a la humanidad. Pero siempre les pasa algo, les pasa algo. Como un científico que descubre la cura del cáncer, al toque lo desaparece. Tal vez que descubre la cura de la energía libre, ¿no? Ese chico que descubrió, son nueve científicos que descubrieron cómo tener carro que funcione con agua. Dos nueve han sido asesinados. Con aire comprimido, con aceite. Han sido asesinados. O sea, tú no puedes sacar algo nuevo porque estás en contra del sistema. Tú no puedes ponerte a recetar. Por ejemplo, yo estoy recetando ahorita. Es muy peligroso, ¿no? Pero, ¿por qué es peligroso? O sea, si yo no estoy vendiendo nada, yo no estoy beneficiándome en nada. Pues, eso es lo más triste porque lo que yo receto, me da pena. Me da bastante pena que muchas personas no lo van a hacer. Porque es muy difícil, pues, dejar de comer tantas comidas ricas. Y esa es la comida que te está haciendo daño. Aunque suena triste, pero esa es la verdad. Pero lo que tienen en fuerza de voluntad, la gente que quiere recuperarse, lo van a lograr. Bueno, mi hermano estaba mal del COVID. Estaba tremendo ya. Cuando yo lo vi, yo pensé que era broma, ¿no? Pero estaba con medicamentos, pastillas. Le botaron del hospital. Decían, anda, muérete por allá. No hay sitio, no hay cama. Y en la casa ya, los vecinos que se trajeron a fumigar la puerta, ¿no? La gente está desesperada, tiene COVID. La gente al toque se psicosea, ¿no? Y yo llegué, lo vi y estaba, pero no, ya es irreconocible. Y felizmente que toda la familia lo ayudamos, ¿no? Lo ayudamos a toda la familia a hacer su extracto. Porque ellos no lo van a hacer, ¿ah? Así que si alguien que está mal está solito, ¡uy! Es muy triste. Tiene que tener una fuerza de voluntad, pero ¡ah, su bravazo! Dice, ¡ah, su, no tengo extractor! No lo va a hacer. El que tiene voluntad que sea licúa y lo cuela, ¿no? Así, una tela, lo cuela, no sé. Hay maneras. El que tiene voluntad lo hace como sea. Entonces, a mi hermano lo apoyamos. Lo apoyamos toda la familia. Fetaba su hija también que le dio la mano. Y él en unos días, ¿ah? En cinco, seis días, su sistema inmunológico levantó. Lo levantó. Ya estaba tomando su solcito, ya estaba respirando. Tomaba su agüita. Y ahora creo que ya está tomando este sinvergüenza. Pero bueno. Así que... A mí me da pena muchas personas que tienen diabetes. Y siguen comiendo comida agresiva. Siguen comiendo. Es que... Es que la fuerza de comer, como dicen, la ansiedad. Esa bendita, bendita, maldita ansiedad. Hace que ellos quieran comer. Por eso, cuando tú quieres comer, quieres agarrar un pan y devorarte. Quieres agarrar eso, te devoran la ansiedad. Es bien bravo, ¿ah? Bien bravo vencer. Agarrar tu tremendo jajarrón de agua y ¡fum! Te zampas todo el jajarrón de agua. Y ya tienes la barriga llena. Tienes más... Más hambre. Más agua. Sale a hacer ejercicio. Corre. Conversa. Sale a la calle. ¿No? Entonces trata de... Trata de ver el... Tu cuerpo. Sobre todo. Pensar en ti. No pensar que... No, que me como un pancito por ahí. No va a pasar nada. Uno nomás. Y ahí tomo bastante agua. No, no, no. Los enfermos, bien enfermos. No los recomiendo, ¿ah? Los que están más o menos, sí, pues... Se nos pueden hacer un equilibrio. Pero los que están bien graves, bien graves. Ellos necesitan bastante, bastante... Bastante... Ok, chicos. Me despido. Les espero haber aportado algo. Y ya lo sabes que tu medicina sea tu alimento. Y que tu alimento sea tu medicina. Y comparte este video porque lo van a eliminar en cualquier momento. Lo van a eliminar. Compártelo, compártelo. Grábalo y compártelo. Pásalo a tus amigos. Chao, chao. Bye. Los quiero mucho. Cuídense.